De lo escuchado en este día y medio, aquí, en este oratorio magnífico de San Felipe Neri, cuna de la Constitución de 1812, nos quedan varias lecciones. En primer lugar, o una de ellas, es la absoluta vigencia de la concordia. Como posición mayoritaria de los españoles, como posición mayoritaria de la sociedad, su necesaria reivindicación como antídoto ante los extremismos excluyentes y como antídoto también contra las simplificaciones. Implica ser generoso, concordia implica buscar los espacios de encuentro, ceder, claro que sí, ceder. En definitiva, llegar a eso que yo llamo las verdades compartidas, que son siempre las mejores verdades, mucho mejores que las verdades absolutas. Y la apuesta por la palabra, por el diálogo, por la palabra tranquila y sosegada, por la reflexión frente a esos fanatismos que se imponen con gritos y eslóganes en las redes, en cualquier foro público. Nada se construye desde el odio, nada. Esa fue una gran enseñanza de Alberti y de Pemán. Nada se construye sobre el odio. Es imposible vivir y prosperar en una sociedad resentida. Ni en una sociedad, ni en una familia, ni en un trabajo, ni en un grupo de amigos. Es imposible avanzar, como digo, en una sociedad resentida. La discordia, el enfrentamiento y el resentimiento nos hace profundamente infelices. Y lo que es peor, nos destruye como personas y como sociedad. Otra de las lecciones aquí aprendidas es la importancia de concebir la cultura como un espacio de encuentro. Como una casa común, como una tierra fértil desde la que sembrar, con independencia de la posición ideológica de cada uno, con mucho respeto, con mucho respeto.